que tal amigos pescadores muy buenas tardes a todos muy buenos días muy buenas noches dependiendo en las horas que nos vean el día de hoy vamos a presentar una adquisición de nuestra tienda capuza fishing las cajas de la marca ocean que son me dirán para qué son para que sirven capuza son para llevar tus armadas acá tenemos 2 4 6 8 8 8 y 6 8 24 unidades para que lleves 24 armadas a más sé que es mucho para llevar en el día a día pero ya tienes tus armadas hechas para cualquier jornada en cada una de estas espumas de 5 milímetros me parece que son sí 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 5 milímetros puedes llevar hasta más o menos 23 armadas ya preferente una en tus armadas significa tus armadas con tus sacavueltas con tus anzuelos con todo ya puestos aquí no simplemente sacas pones a tu línea principal pones tu plomo y listo a lanzar es una muy buena adquisición generalmente las armadas las hacemos con un nudo con oreja y por lo tanto no va a poder amarrarse tienes dos opciones vienen las agujitas con las que vas a presionar tu armada de una de las orejas para poder este amarrarle y que no se mueva o puedes hacerlo con un cúter acá tenemos un cúter si no me equivoco y no no tenemos un cúter acá con un cúter hacemos una canaleta aquí y ponemos nuestra armada damos vueltas y por la canaleta que hemos cortado pasamos el resto del nylon para que no se mueva también es una opción en este acá ya saben tiene 8 y 8 y 6 8 24 unidades para que tengas todas tus armaditas cierras aquí ponemos tu cerrojo y listo tienes tus armas recomendación si vas a lavar tus armadas armadas este lávalas perdón y deja abierta la caja para que se oreje porque si no se va a podrir el agua y te va y se te va a complicar después el olor no así que tenemos la versión grande ya de 8 8 y 6 8 24 de unidades y tenemos la versión chica para los que no tienen mucho espacio no quieren llevar muchas cosas tenemos acá 2 4 5 10 armadas 10 armadas más sus este agujitas para poder amarrar las no las mismas dimensiones 5 milímetros y tenemos sus cajitas ya saben siempre si vas a lavar tus armadas que es recomendable después de venir a pescar lavar tus armadas porque si no el agua del mar los va a desintegrar los van a arillentar los va a cristalizar el nylon y para que te duren más sobre todo si utilizas fluorocarbono y quieres que te dure más esa línea ya que el fluorocarbono es caro y acá tenemos no te gusta estas dos perfecto si no te gusta estas dos muy pronto vamos a volver a tener las billeteras porta armadas que es pequeña fácil de utilizar y fácil de llevar a todos lados lo llevas como si fuera una billetera y te alcanza 12 armadas completitas en sus bolsillos lo bueno que es fácil de lavar fácil de secar y te evita mucho espacio en la caja de pesca cuando queremos llevar saben si nos preguntan los precios escríbanos al fanpage de facebook capuzafishing fanpage y ahí le estaremos cotizando los artículos que desean a un buen precio en el mercado señores ya saben capuzafishing es calidad capuzafishing es la mejor garantía y lo mejor consejos te lo daremos nosotros y tips para que puedas pescar tranquilamente sin gastar mucho ya saben nos encuentran y cualquier consulta al interno